La ciudad de Londres fue identificado las últimas horas, el atacante que asesinó a tres personas hirió a otras 40, tiene 52 años, británico, con importantes antecedentes penales. Y aquí los primeros detalles. Por esas horas, la organización terrorista Estado Islámico se adjudicaba el hecho a través de su agencia de noticias AMAC, al asegurar que Masud era uno de sus soldados. Por la mañana, la primera ministra Theresa May había asegurado que el atacante era británico y había estado en la mira de la policía tiempo atrás. Al hablar ante la Cámara de los Comunes, la Premier exhortó a seguir haciendo frente al terrorismo. El Parlamento comenzó su sesión con un minuto de silencio en homenaje al policía fallecido, Kate Palmer, de 48 años, un ex soldado con 15 años de experiencia en la policía metropolitana. Mientras tanto, sigue en estado delicado la joven que saltó del puente para no ser atropellada por el terrorista. Horas después, en Bélgica, la policía frustró un atentado de similares características cuando detuvo al conductor de un automóvil que circulaba a gran velocidad por la principal calle comercial de Bruselas y estuvo a punto de atropellar varias personas. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.